Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Así es, gracias Rodíceles. Muy buenas tardes por este contacto informativo. Lo establecemos a esta hora cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe en el Palacio de Miraflores al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien fue electo por voluntad del pueblo venezolano el pasado 21 de noviembre. En las mega elecciones regionales y municipales. En las imágenes apreciamos el saludo fraterno, el reconocimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el reconocimiento a la institucionalidad y un triunfo resonante de la democracia venezolana y de nuestra carta magna. Se evidencia a esta hora en el encuentro que se desarrolla en el Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro ha expresado su reconocimiento a los gobernadores de las oposiciones a través del camino del diálogo político para la acción. También vale destacar que a esta hora acompañan este encuentro la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Cilia Flores de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, y el vicepresidente para la comunicación e información, Freddy Ñañez. Lo que se expresa a esta hora en el Palacio de Miraflores es el diálogo de soberanía y el rechazo a la injerencia extranjera, un diálogo de encuentro que abre las puertas del trabajo a favor de las grandes mayorías entre el Ejecutivo Nacional y las oposiciones electas mediante el sufragio del pasado 21 de noviembre. En contexto, recordamos para quienes nos sintonizan a esta hora, un breve perfil político del gobernador del sector de las oposiciones, Manuel Antonio Rosales Guerrero. Es fundador del partido político Un Nuevo Tiempo. Rosales también fue candidato presidencial en el año 2006, cuando el comandante eterno Hugo Chávez obtuvo la victoria mayoritaria. Se ha desempeñado dos veces como alcalde de Maracaibo y en otras dos oportunidades ha sido gobernador del Estado Zulia. Rosales ganó y logró esta victoria este 21 de noviembre en las elecciones regionales a través de la tolda política Mesa de la Unidad Democrática, también conocida como la MUT. En torno a esta cita comercial del 21 de noviembre, vale destacar el triunfo electoral de las fuerzas del chavismo, que han logrado a través del voto más del 90% de las gobernaciones y más del 63% de las alcaldías del país. Mientras que 18 partidos de organizaciones con fines políticos de las oposiciones son ahora gobierno regional y municipal, siempre por voluntad del pueblo. En torno a la gestión del presidente Nicolás Maduro, ha llamado a las nuevas autoridades también regionales y municipales a trabajar a través del Consejo Federal de Gobierno para avanzar en la nueva etapa de la prosperidad social y de la recuperación económica de este año 2021 y en el avance de las políticas públicas que van direccionadas al máximo bienestar del pueblo. Allí apreciamos en las imágenes lo que ha sido entonces esta importante reunión. Ha también dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, que ante estas propuestas también decíamos que los candidatos de oposición han enviado sus mensajes a través de las redes sociales de sus equipos de trabajo para sumarse a estas actividades que se apuntan al bienestar social del pueblo. Particularmente el gobernador Manuel Rosales ha expresado en su cuenta de la red social Twitter tenemos que hacer los aportes necesarios para trabajar sin descanso y buscar las soluciones para nuestra gente. No más confrontaciones, queremos soluciones. Es parte de ese mensaje que lleva el gobernador del Zulia y que se ha dado en respuesta al llamado al presidente Nicolás Maduro al diálogo fecundo que se aleja de la violencia de los sectores de oposición que en el pasado fueron trazados como camino para obtener el poder político. El presidente llama al trabajo, a la atención, y es así como se desarrolla esta reunión en el Palacio de Miraflores entre el jefe de Estado y el gobernador del Estado, Zulia. En este contexto del diálogo sociopolítico que ha propuesto el presidente de la República también se establecen estos liderazgos regionales de la oposición y se espera que también hagan visita acá al Palacio de Miraflores. Es un encuentro fructífero, un encuentro que se apunta al reencuentro y al trabajo conjunto entre las autoridades nacionales, regionales, siempre abonando a la paz política, al espíritu del respeto, al reconocimiento y sobre todo en respeto a la Carta Magna y al pueblo que acudió a las urnas electorales este 21 de noviembre, cuando también ha salido fortalecido el poder electoral, el sistema democrático venezolano, la institucionalidad, y se ha consolidado la cultura del voto que se ha venido arraigando en los 29 eventos comerciales de los últimos 22 años. Es el contexto que ofrecemos hasta ahora sobre lo que ha sido este diálogo político para la acción que se desarrolla en el Palacio de Miraflores también. Vale destacar que el presidente Nicolás Maduro ha llamado a los gobernadores, alcaldes de los 335 municipios a un trabajo a través de lo que ha sido el Consejo Federal de Gobierno, que hayan también asambleas populares para ir entonces fortaleciendo la gestión de gobierno y también lo que han sido los programas y políticas sociales del gobierno bolivariano a favor del pueblo venezolano. Este es el contexto que ofrecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores en lo que ha sido esta importante reunión entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el gobernador del Estado, Zulia, Manuel Rosales. Con este resumen, vamos a devolver el contacto contigo, Rodíceles, adelante. Gracias, Boris, por este nuevo contacto informativo. Continúa la agenda de trabajo presidencial en el Palacio de Miraflores y el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, se reúne hasta ahora con el gobernador del Estado, Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, quien fue electo por el pueblo de la entidad insular este 21 de noviembre. Allí vemos el apretón de manos. Nos apreciamos a través de estas pantallas de venezolana de televisión el recibimiento enmarcado en el diálogo constructivo, el diálogo para la acción y por el bienestar del pueblo. Esta reunión fraterna es acompañada por la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, y el vicepresidente para la comunicación e información, Freddy Ñañez. También acompañan al gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, de los alcaldes electos en algunos municipios. Nos decimos entonces que es Orel Rodríguez Rojas, Morel David Rodríguez, alcalde del municipio Maneiro, y también lo acompaña el personal que está en las partes de las concejalías del municipio Maneiro. Ha triunfado la democracia y se han fortalecido las instituciones y el sistema electoral, y con ello el arraigo de la cultura del voto popular que se ha desarrollado en las últimas dos décadas con 29 elecciones en nuestro país. Esta visita expresa el reconocimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a su investidura, y con ello a los preceptos constitucionales y democráticos que nos caracterizan como venezolanos y venezolanas de bien, mujeres y hombres de paz. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un reconocimiento a los gobernadores de las oposiciones a través del camino del diálogo político para la acción, y ha hecho un llamado a la buena fe, a los principios humanistas, para sumar voluntades a favor del pueblo venezolano. Este estrechón de manos da cuenta de lo que ha sido entonces este diálogo que se da entre el gobernador del Estado Nueva Esparta y el presidente de la República, siempre trabajando a favor del bienestar del pueblo. Es el llamado que ha hecho el presidente, porque el pueblo venezolano ha sido castigado severamente por las ilegales sanciones, por el bloqueo de la administración de la Casa Blanca. En repaso ofrecemos un perfil del gobernador de oposición del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, hombre dedicado a la vida política. Se alzó con la victoria a través de la opción política Alianza Democrática y Fuerza Vecinal. Morel Rodríguez es militante de Acción Democrática en el tiempo pasado y fue también gobernador de la entidad insular en los años 1989, 1992 y 1995 y también para los periodos de 2004 y 2008. Y se ha establecido como gobernador para el periodo 2021-2025. También recordamos que las fuerzas del chavismo han logrado más del 90% de las gobernaciones, más del 63% de las alcaldías del país, mientras que 18 partidos y organizaciones con fines políticos ya están al mando de las gobernaciones y también de las alcaldías. Para esta gestión, el presidente Nicolás Maduro ha puesto en el centro al Consejo Federal de Gobierno para fortalecer las políticas sociales con un mayor presupuesto destinado a la resolución de problemas cotidianos, muy especialmente apuntando a recuperar, a equilibrar los servicios públicos que se han visto afectados por el bloqueo imperialista. Y en ese mismo orden, los derechos fundamentales a la alimentación, la educación, el transporte, vivienda, entre otros, siempre llamando a la acción, al trabajo conjunto, fecundo, honesto, de las autoridades. Igualmente, se ha anunciado por parte del Ejecutivo Nacional la puesta en marcha del Plan Venezuela Bella, Patriota y Segura para el rescate de los espacios públicos en los 335 municipios del país, esto también apuntando al bienestar del pueblo. Ante estas propuestas, los gobernantes regionales de oposición han enviado sus mensajes a través de sus cuentas de las redes sociales y en estas actividades se apuntan al bienestar social del pueblo. El gobernador del Estado, Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, ha apuntado en su cuenta de la red social Twitter. El pueblo de Nueva Esparta, en su mayoría, me eligió gobernador. Por eso vamos a tener el primer encuentro respetuoso con el presidente de la República a fin de presentar proyectos factibles que beneficien al colectivo. Es parte de esa voluntad política que se da entonces por parte del gobernador Morel Rodríguez y que se establece en este diálogo fecundo entre el Ejecutivo Nacional y los liderazgos regionales de oposición en el Palacio de Miraflores donde reina un ambiente de entendimiento, de cooperación y que se extenderá en este ejercicio democrático a las 23 gobernaciones y 335 alcaldías del país porque es el espíritu del respeto y del reconocimiento a la voluntad del pueblo en respuesta a sus anhelos, a sus desafíos. Es así como en este contexto se desarrolla a esta hora esta reunión importante del presidente de la República Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores con el gobernador electo por la oposición en el Estado Insular. Morel Rodríguez es parte de este resumen que nosotros estamos ofreciendo hasta ahora desde el Palacio de Miraflores cuando continúa activa la agenda presidencial dando también cuenta de lo que ha sido ese diálogo para el avance de la gestión tanto en las regiones como en las alcaldías y ese trabajo fecundo con estos liderazgos tanto de oposición como de el chavismo que vienen a dar cuenta entonces de lo que será esta nueva era de recuperación económica de atención directa al pueblo como lo ha pedido el presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Este es el resumen que ofrecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores y con el devolvemos el contacto al estudio. Adelante.